Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, adivinen de quién es cumpleaños hoy ¿Dónde estás? Ah, ahí está Hoy es cumpleaños de Annie y pues andan conmigo mi familia Ya ando yo acá en México trabajando, de hecho voy saliendo, pasé por ellos Porque siempre que es un cumpleaños de ellos, desafortunadamente o afortunadamente a veces no estamos con la familia Y pues no dejamos pasar desapercibido este día Entonces yo les pregunté a Annie que qué quería, pero que mejor ella les diga ¿Qué es lo que quieres para tu día de tu cumpleaños? Clautas Clautas, ¿por qué? Porque me gustan ¿Te gustan mucho? Sí ¿Las flautas y qué? Alitas Las flautas y las alitas Ya estamos aquí afuera de ese lugar que tanto nos gusta De hecho ya se los hemos mostrado en dos videos Un video específicamente de mostrarles ese lugar y otro de una convivencia y parte de lo que hicimos en el día Porque cuando se vienen para acá, Pau y los niños, pues podemos grabar más en las tardes después del trabajo Entonces, pues es un lugar que a ellos les gusta mucho También Vito es lo que una vez me dijo cuando estaba allá y que sabía que ya iban a salir de vacaciones Me dijo, papi, lo primero que quiero que hagamos cuando lleguemos es ir a comer las alitas y las flautas La verdad es un lugar que está muy bueno Ya les platico y Pau un poquito La verdad es que estamos muy contentos de ya estar acá con Víctor De poder disfrutar juntos Y más que nada de pasar tiempo pues con él para que no esté solito Y pues acompáñenos a ver el video y a disfrutar de esta comida Yo te decía que les dijeras de la comida, no tanto de la experiencia de estar acá Cuando me explican Pues que nos gusta mucho venir pues para acá y comer en este lugar está muy muy bueno Las flautas dijo, bueno, que iba a pedir hora doble Una orden para ella sola Sí, que ahora sí Pues si es su cumpleaños, que disfrute Ajá, dijo, mami, ahora sí Y le digo, pues ya estando ahí, piensas bien si quieres comer tanto Es que están grandes las flautas de acá Pero ahorita les mostramos ahí un poquito más Porque yo sé que hay gente que no ha visto esos videos Pero bueno, cada video es diferente, ¿verdad? Aunque sea el mismo lugar La verdad, a mí en lo específico he probado alitas en muchos lugares Porque también a mis hijos y a mi esposa les gustan mucho Pero en ese lugar es donde más son las más buenas que yo he probado O a mí, a mi experiencia Porque también he platicado eso con compañeros del trabajo Me dicen, a mí sí están muy buenas Pero me gustan más tales Por las salsas, por la consistencia que tienen No sé qué receta secreta usen Pero están muy buenas Y también las flautas están muy buenas Entonces, pues vamos Ya tanta platicadera Vamos a ver Y después de ahí, todavía no tenemos un plan específico Pero ahí les seguimos platicando Este es el puesto a las flautas La autoridad MX dice Y vean rápido Cómo está por aquí Ya los niños llegaron y se sentaron Y pues vamos a ordenar Ya estamos listos para ordenar Vean la carta Ahí están las alitas Flautas ahogadas estilo guerrero La orden de 3 cuesta 75 pesos Y la orden de 6 alitas a 100 pesos Venden otras cosas que la verdad nunca he probado Porque esto es lo que más llama la atención Y lo que más se vende aquí ¿Qué vas a pedir entonces? ¿Flautas? 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 Una orden mixta Antes vendían nada más de 3 sabores Que era de... De papua... No De queso, carne y pollo Y había una orden que era mixta Y así siempre las pedíamos Y así les gusta ¿Si la quieres mixta? Bueno Ya llegaron las primeras flautas Vean cómo están Cómo las sirven Vean si se les antoja o no La verdad están bien ricas ¿Verdad mi amor? ¿Ya las vas a acabar? ¿Si? Bueno ¿Y tú? Sí También Que bueno Ya vienen las que faltan ¿Qué? Son otras dos órdenes Una para mí Y otra para Vito Pati Vamos a compartir con ella Así ¿No te lo pusieron? Toma pues Normalmente Las flautas las tomas Y te las comes así Pero a nosotros nos gusta hacerle así como Vito le hizo Que las quiebra ¿Verdad? Las revuelves Y sabe bastante bueno ¿Verdad? ¿Si te las vas a acabar papi? ¿Mande? Sí Así como Vito Sí mi amor Y para Fátima vamos a compartir Porque todavía pedimos También alitas para comer Para acompañar las flautas Se le he hecho esta salsita Que es de ajo Y les da un excelente sabor Hay la gente que es de guerrero Diga si es estilo guerrero o no Amor Están igual de buenas que siempre ¿Si? ¿Tú Ani? ¿Si están igual de ricas que siempre? ¿Si te están gustando? Sí Qué bueno ¿Y tú Vito? ¿Qué tal? Muy buenos ¿Fátima? Hola ¿Si te gustaron? Qué bueno De nada Ani pensaba que se iba a acabar una orden completa Pero no ¿Verdad? ¿Por qué? Tiene mucho ¿Verdad? Y a su mamá le va a ayudar con poquito Porque ella le compartió a Fátima Y vean Vito Si se la acabó Y hasta me ganó a mí Yo apenas llevo Bueno ya casi acabo también Pero me ganó Más que cuando están creciendo Comen mucho ¿Verdad? Ya llegó El siguiente alimento Que son estas Alitas En mango habanero Y una que se llama macho Y estas Que son niña Y barbecue Estas pican poquito Estas no pican Pero Ana quería probar Unas de la salsa niña ¿Verdad mi amor? A ver que tal le parecen ahorita Y pues te traen el aderezo Y los platitos Así que a disfrutar ¿Qué amoy? Entrale Entrale ¿Están ricas verdad? ¿Están bien ricas verdad? ¿Están bien? ¿Cuáles te gustan a ti más Las de salsa macho O salsa niña O salsa mango habanero Mango habanero ¿Y a ti no te picaron? ¿Las de niña? ¿Están buenas? ¿A ti te picaron? Como que tiene Agarito Y un papa de chile Ajá ¡Ay! ¡Sacima! Te estás comiendo Con mucho aderezo ¿Verdad? ¿Está rico? ¿Qué bueno? Que si les gusta Amigos pues ya Terminamos de comer La verdad estuvo muy rico Y quedamos bastante satisfechos Todos quedaron bien satisfechos ¿O no? Sí Ya no querían ni una alita más Y eso que la verdad Lo que antes hacía Era que pedía más alitas Y menos flautas Y ahora pedimos más flautas Y menos alitas Es lo mismo pues Al final de cuentas Pero Se me hizo raro Que ya me dijeran Que ya no querían Pero Estuvo muy rico Y pues vamos a ver Que sigue ahorita Quédense en el video Amigos Bueno amigos Ya nos estábamos poniendo De acuerdo con los niños Y con Pau Para ver a donde íbamos Porque Vito dijo Que él tenía ganas De unas fresas Con crema Que también los he llevado Cuando han venido Y que también están muy buenas También se las recomiendo De hecho también grabamos Un pequeño video Hay unas aquí Por la Noria En Xochimilco Cerca de la estación Del tren ligero Y hay otras acá En Tenorios Esquina con Con periférico Que están muy buenas Dicen que son las fresas Con crema Más famosas de acá Pero Estamos totalmente satisfechos Y por eso Bueno Les seguimos ahorita Platicando Gracias ¿Te hicieron pastel? No Para ir ¿Cómo vas ahí? Dile que apenas Bueno Pues ahorita Me voy volando El pastel Esas son las mañanitas Que cantaban Rey David Hoy por ser Tu cumple de año Se las cantamos A ti Descuérmete Carmelita Mira Que ya esloche Ya no estoy Por lo que Están tan ¿Qué te parece Carmelita? Gracias Abuelita José Gracias Pues porque Muchas felicidades Que te la sigas pasando bien No voy a sopeñar Con tus hermanos No Está bueno Entonces por aquí Nos veremos Próximamente Dile el fin Vamos abuelita El fin vamos Dile primeramente Dios Se doy tu abrazo Si Dios nos da licencia ¿Eh? Sí Te veo cuando Podemos Podamos ir ¿Qué hija? Sí hija Sí está bien Salúdame a tu mamá Y a tus hermanos Ajá Dale pues Ya estás bien hija Buenas tardes Sí Gracias Adiós Adiós Pero el fin vamos Oh yo creí que estaban aquí en Morelia No Venimos a acompañarlo un ratito Pues sí Porque no se vaya a perder Ajá Y para que dejes de llorar Sí Exactamente Que yo no esté tan solita Vamos a llorar y llorar Sí Bueno Ándale pues hija Que estén bien Cuídense Sí Ya el fin de semana Partimos un pastelito Primeramente Dios Ándale pues Sí Cuídense mucho Gracias abue Dale Buena tarde Buenita tarde Salúdame a Víctor Y a tus otros dos niñitos Sí muy bien abuelita Gracias Sí Buena tarde Gracias Ya me andaba sintiendo amigos Porque dijo A tu mamá Y a tus hermanos No dijo A tu papá Ya me andaba sintiendo Ya iba a llorar Pues ya vieron Cuál era la llamada Que entraba Se nos hizo raro Porque la abuelita José Casi nunca le marca a mi esposa Es raro Sí Sí habla Pero es raro Sí me marca Cuando por ejemplo Que le aviso que voy a ir Para Pátzcuaro Y que ve que no llego Luego me está marcando Que dónde voy Que si sí voy a ir O la otra vez Fuimos a lo de la Virgen del Carmen Que iba a llegar a la capilla Y se me había pasado la hora Estaba haciendo otras cosas Para llevar el catecismo Y me marca Me dice ¿Sí veniste o no? Digo Sí Ya voy Ya voy Así es esto Pero pues ahora andamos acá en familia Disfrutando Les había dicho Que no teníamos plan De a dónde ir Vito me dijo Que quería que lo llevara A alguna tienda chiquita A alguna tienda Más bien no chiquita A alguna tienda Para comprarle un regalo A su hermana Que era un secreto Pero ya se los estoy platicando A ustedes Y ahorita ya nos pusimos Bien de acuerdo Porque hay un circo Que está por acá en Xochimilco Y dice Ana Que no quiere ir al circo Entonces como es su cumpleaños Ella es la que manda Entonces les dije Podemos ir a una plaza comercial Podemos ir a Por las fresas con crema Pero todos les digo Estamos muy satisfechos Y ya también es mucho Echarle a la comida ¿Verdad? Entonces Por acá en una En una ¿Cómo se llama? Plaza que se llama Pabellón Cuemanco Que está sobre periférico Acá cerca del Canal de Cuemanco Este Hay un Una plaza Que tiene una tienda De Mucha mercancía china Entonces Yo sé que a mis hijas Les encanta Andar bobeando A mi esposa también Y Pues Vamos para ver Si compramos un regalito Ana quiere ir ahí Y Ahí les vamos a mostrar Un poquito Venimos a cargar gasolina Y Hacer del baño Porque cuando tienes hijos Así pasa Y aquí está un 7-11 Algo que Vale mucho la pena O Conviene A comparación De otro lugar Vean Aquí Cuesta 27 pesos Por decir 27 21 El relleno Y Aquí venden estos vasos Que los dan a 35 Y incluyen un relleno Que a los niños les gusta mucho El chocolate caliente Aquí hay también De choconuez De malvavisco De taro Caramelo Y Los cafés Pues ellos normalmente No toman café Entonces A ver De cual quieren Chocolate A ver Ponlo ahí Ani Y Ya nada más le picas Aquí Para que Ay como que Está saliendo mucho Ah no Si está saliendo Es que esta Maquinita Yo ya he visto Cómo funciona Y Llenito Se va a tirar No Eh La tiene perfecto Avientan por un ladito El agua Y por el otro ladito El polvo Y se va mezclando Al mismo tiempo De hecho ahí se fijan Cayó poquito el polvo Pero pues Vamos a probarlo Vito Vito Yo del de malvavisco Y nada más No lo vas a tirar Papi Le aparas antes Sale Y Pau Es que Cogió Del de Capuchino Moca Y yo del Capuchino Expreso Vamos a Ver que tal Se ve como que Le hiciera Falta un poco De polvo Pero no Si queda bien Vamos a Llenarle Llenarle Ahí está Por que luego se tira Eh No Ya le tengo bien calculadito No manches Vito Tú más Dicen mis hijos Papi Ya tardamos Mucho En llegar Digo hijos Es que estamos En la ciudad de México No es lo mismo Que en Michoacán Que Llegas rápido A cualquier lugar Entonces aquí Si es un poco Más tardado Y por aquí Está Pau Está haciendo Algo ahí Para La familia Una tarea De Víctor Una tarea No pues yo no te dije Que la hicieras Tú solita La hiciste Por eso Pero era tu tarea Pero yo ya te estoy Diciendo como la hagas Mejor A ver Que tal Piensas de que Este rico El cafecito No Si Está bien bueno Y a buen precio Si Porque Dices que Los lunes Es gratis Ajá Bajas la aplicación De 7-11 Y cuando llevas Un termo Enseñales el termo Lo llevas Los lunes Te dan relleno Gratis Bueno Es que ahí No nos queda Nosotros ninguno Allá en Morelia No hay 7-11 Creo que yo sepa No hay ninguno Pero bueno Acá hay que aprovechar Amigos Ya llegamos a Paseo Cuemanco O Pabellón Cuemanco Y esta es la tienda Que les platicaba Que se llama One Sun Y Nunca había venido yo Sabía que estaba aquí Porque paso A veces cuando ando trabajando Y se ve desde afuera Bastante bien Vean Muchas novedades De todo un poco Ahí hay hasta muñecas Y de todo un poco Entonces pues vamos a ver Que nos encontramos Aquí adentro ¿Verdad Pabellón? Como pueden ver En esta tienda Venden de todo Peluches Muchas cosas Que Cuando uno busca un regalo A veces debe haber tantas cosas Ni sabe qué ¿Verdad? Sí Y lo más raro Que se me hace Es que es Tienda china Con música mexicana Corridos bélicos ¿Escuchen? Vuelve que hay trabajadores mexicanos Exacto Ahí está Los corridos tumbados Manny ¿Qué vas a comprar? Ya Vean Aquí venden para hacer pulseras Muchas Tipos de cuentas Shakira Shakirón Y Ana dice que quería hacer un collar Con su nombre O una pulsera Y vean Aquí están las letras Y Con estas las va a combinar Les va a hacer a sus abuelitas A sus hermanos A nosotros A todos Jejeje La verdad Sí valió la pena Venir aquí Hay hasta Funko Pops Miniaturas Que son como para Este Llavero de llaves Y También acá ya Buscando otras cosas Que les gustaron mucho A Pau y a Ana A ver Enseñales lo que Encontraron Un llavero 25 pesos Y es un tetris A ver Prendelo Estoy acá Muy bien Ahí puedes jugar Y traerlo de llavero Vean No pues está bien ¿Eh? Sí Para distraerse un ratito Aquí no hay que entrar Porque es pegriloso Amigos Es muy pegriloso Por este pasillo Ya andamos explorando Toda la tienda Amigos Sí Hay desde Cosas para la cocina Para el baño Para todos lugares Para organizar el cuarto Aquí juguetes Carros de control remoto Carritos más chiquitos Muñecas Y Muchas otras cosas Más Vean Aquí están los de estos Que nos Han gustado armar 25 pesos La pieza Está barato La verdad ¿Y ese cuánto cuesta El más grande? 80 80 pesos Y hay de muchos Vean Ese es Kuromi Ese es Mini ¿Cuánto crees que cuesta? No sé papi Ahí debe decir los precios ¿No dice? Sí Sí, ahí donde lo agarraste Debe decir Todo tiene precios papi Y aquí también hay otros Funko Pop No sé si sean De los No, pues no No creo que sean De los meros meros Porque este vale 300 pesos Y vean Ray 4 Y acá está el de Venom Y Spiderman Ahí están Cuatro Y de Dragon Ball Maestro Roshi Dragon Ball Picoro Y Shane Long Este está chido ¿Eh? Miren Para niñas Y para niñas Ah, eso es de Kuromi ¿Qué mi amor? ¿Qué es eso? Ah, el de la Pantera Rosa Sí Está bien Aquí si hay harto Y si te alcanzas Hasta comprar Un buen regalo Porque Está a buen precio Acá hay de otros Vean De a uno en uno Y estos valen A 100 pesos Ahí están De muchos 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 Hasta el El de la Pich 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 Estamos en la fila Para pagar Y vean Acá nos pasamos A ver Que venden Agua de fruta Como si fueran Las naranjadas Aquí en México Vean Este es de limón Este es de Granada O de maracuyá Pero está en chino Todo ¿Ven? Naranja O mandarina Este Sandía Y otra es de limón ¿Qué crees que sea esto? Eso A ver ¿Qué dice? No lo sé Dice Olam Lidau Como un reflejo Yo creo Este es de uva Este es de coco Vean Agua de coco Y este Pues no sabes De qué ser Y pues aquí Salsas Muchos productos Papas De todo un poco Ya nos vamos De la tienda Pero vean Aquí también Venden Casi puro Como sopas De ramen Hasta de los Minions Bastante Pero pues ni sabemos Cuál Nomás por los colores Como que sabes Cuál pica Y cuál no pica Y otros refresquitos Y dulces también Aquí en esta bolsita Traemos lo que compramos En aquella tienda Y ahora venimos A una que se llama Dollar Plus Que a esta ya Hemos entrado una vez Pero en Pachuca Y venden Pues artículos Desde 25, 30, 35 y 50 Venden Hasta más caros Pero es algo similar A aquella tienda Ya pasamos A la otra tienda De Dollar Plus Y compramos algunas cosas Pero ahí no grabamos Porque había música muy fuerte Y fue de rápido Ahora venimos aquí Al Walmart A comprar rápido Una pequeña despensa Que necesitamos Para tener en la casa Porque vamos llegando Desde Michoacán Y pues tenemos Lo indispensable Y aquí ya pusieron Estos juegos Con una alfombra Tipo pasto Y pues es para que La gente y los niños Bueno para que En lo que el papá Está ocupado Los niños Se diviertan Un ratito Ahorita los niños Estaban juegue Juegue Allá miren Y acá ya los chiquillos También Ya estamos Pagando la Despensa Aquí en las Cajas automáticas Porque Hay mucha gente Para rápido Un ratito Quanti Imagínas Hay mucha gente Tres Pagando aquí vehícula Tres Pagando aquí ¡ Vamos! Pagando aquí Pagando aquí También Pagando aquí Gracias.